hola chicos y chicas qué tal cómo estáis bienvenidos un día más al canal mi nombre es patricia por si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas aquí abajo para no perderte ningún vídeo nuevo que suba y bueno como habéis visto en el título os traigo un producto exterminados así que no me enrollo más y vamos con ello dentro vídeo pues bueno chicas voy a ir sacando así al tuntún lo que va saliendo he cambiado la dinámica y al final he puesto en vez de la bolsita ha puesto una cesta más pequeñita para ver si así pues voy grabando los vídeos más continuados y bueno pues espero que funcione no sé ya me diréis si os parecen cortos largos no se me decís aquí abajo en comentarios y bueno vamos a empezar por este champú que es el nature moments de el existe es más word squash o como se diga nunca sé cómo se dice esta marca no me ha funcionado la verdad no digo que sea malo es que no me ha funcionado chicas me da muchísima grasa en el cuero cabelludo entonces el pelo lo deja brillo lo deja brillante perdón lo deja muy bonito pero muy muy graso entonces no me ha funcionado por eso supongo que una persona con el cuero cabelludo graso pues le funcionará bastante bien en mi caso qué pasa que tengo el cuero cabelludo graso pero el pelo lo tengo bastante seco entonces no no me proporciona el equilibrio que yo busco un champú así que no repetiré con él vamos a seguir con otro producto del cabello con el que sí que repetiré que es el frizz era ser el acondicionador liso perfecto de john frida esta marca ya está disponible en primor antes antes perdón que me trabo con el refriado costaba mucho trabajo poder encontrarla aquí en españa ya si se puede encontrar ya os digo en primor yo lo he repuesto este en primor me gusta muchísimo es un acondicionador muy ligero que me hidrata me nutre bastante el pelo sin aportarme demasiada grasa así que me encanta y además sí que es verdad que cumple el frizz eras es decir el el evitar el frizz sí que lo hace y pues estoy muy contenta con él ya os digo que ya lo he repuesto y bueno sí que lo recomiendo si tenéis el pelo muy muy seco probablemente no os funcione y se os queda un poquito corto pero si lo tenéis de normal a seco os va a os va a gustar casi seguro ahora seguimos con otro producto de cabello que es el champú en seco de la misma marca de antes que no sé pronunciar ahí la estáis viendo es bar wars es que nunca sé cómo es ya no sé cómo pronunciarlo es en mi champú en seco hasta ahora favorito me funciona súper bien sí que es verdad que de 24 horas de efecto antigrasa lo único que no me gusta tanto es que me deja un pelín mate el cabello pero bueno me lo hacen todos los champú en seco y este es el que mejor me dura es decir yo me lavo el cabello un día así un día no de modo que este me permite un poquito más de amplitud a lo mejor pues si ese día ya lo tengo un poquito graso por aquí delante y demás pues no necesito lavármelo en el momento sino que ya me lo lavo por la noche y me funciona bastante bien tengo otros que voy a gastar y cuando los gaste probablemente sea este el que vuelva porque los otros dos que estoy usando actualmente no me convence pero este sí que me ha gustado mucho ahora seguimos bueno ya voy a ir sacando así como está porque está todo ahí un poco no quiero que se caiga nada vale la pasta de dientes oral berri pay ya sabéis que yo tengo bueno si no pues ya os lo digo sufro sensibilidad dental y entonces bueno yo siempre he utilizado la sensodine y me gusta muchísimo pero estaba un poco cansada mi dentista me dio unas muestras de este me funciona muy bien pero os tiene decir que la sensodine me funciona mejor en cuanto a sensibilidad si hablamos con tener controlada la sensibilidad dental me funciona mejor la sensodine pero ésta funciona muy bien entonces bueno pues lo voy intercalando compré dos tubos este y el que tengo en uso sigo contenta con él y lo sigo usando a diario entonces bueno pues luego lo iré intercalando porque bueno por fin he encontrado una alternativa que puedo usar porque a mí lo que me pasa con sensodine es que me canso de es como que ya no noto el frescor en la boca entonces con ésta si lo noto entonces bueno pues también me gusta bueno chicas vamos a seguir con este producto que es un gel para piernas cansadas de bavaria le queda más o menos la mitad dura 12 meses abierto no me no me funciona muy bien entonces bueno pues cuando me dio por leer el inci que bueno pues viene tapado por el precio lo compré en primer el segundo ingrediente es alcohol de nat ese es el problema es decir que si me notaba las piernas frescas pero no me duraba el efecto y además me notaba al día siguiente la piel súper seca y súper tirante y el motivo es ese que lleva alcohol básicamente alcohol de curar las heridas como segundo ingrediente así que no no voy a repetir con él y no no lo recomiendo yo actualmente estoy utilizando el aceite caléndula de veleda lo compro es aceite aceite tiene su dosificador lo que hago es que lo mezclo un relín con mi crema y si hago así pues sigo con las piernas hinchadas después de venir a trabajar ya sabéis las personas que trabajamos muchas horas de pie solemos venir con las piernas siempre de matizadas y entonces yo lo que hago es que me aplico el aceite que veo que no es suficiente con la crema pues antes de acostarme me vuelvo a aplicar el aceite y me doy un masajito y me gusta infinitamente más que este vamos que no lo volvería a comprar y además no lo recomiendo por el tema de que lleva alcohol como segundo ingrediente entonces claro sí que es verdad que notabas el frescor pero enseguida estaba la piel seca así que pues no lo recomiendo este producto no puedo hablaros de él pero bueno os lo muestro porque ya se va la basura se ha secado es una mascarilla que esto ha sido error mío es una mascarilla para el cuello que la dejé en el baño porque la iba a usar una semana y nunca llegó ese día y se ha secado así que no sé si funciona bien o mal dejadlo aquí abajo en comentarios por fin si lo habéis probado porque bueno a lo mejor a alguien le puede servir pero yo no me di cuenta y se ha secado cuando fui a usarla pues estaba seca así que nada no puedo hablaros de ella del que si os puedo hablar es del step 2 en purifin purifying pero green shop de sensei cosmetics me encanta es un producto que me gusta mucho es la segunda vez que repito con él me gusta mucho además se saca entero eso también me gusta bastante puesto que a mí los productos carros me da muchísimo coraje que se quede todo el producto ya veis cómo está no que se quede mucho producto dentro no esté esté dos primers los trujas hasta que ya no sabe más es que lo aprovechas al máximo sí que me gusta así que es un jamón con el que repetiré es muy probable que repita con él me funciona bien me limpia bien el rostro no me lo deshidrata no lo reseca y en otro sobre todo que me elimina muy bien la suciedad y el tema es de las personas que tengáis la piel mixta o grasa vais a entender esto no es como eso que te has pasado el aceite te has desmaquillado el aceite de la manteca te pones agua y es como que aún no notas la piel respirar bien no pues te pones esto y ya la piel respira bien sin estar tirante ni reseca así que sí que me parece un buen producto y sí que repetiré con él ahora vamos a ver qué más sale por aquí sale la sanción floral no si no me equivoco esta era la floral no se os la buscaré os la dejo por aquí se me rompió el tapón al segundo día es de shan shondo me gusta bastante es un aroma bastante fresco y estoy contenta con él si me gusta me gusta más que la verde que la clásica porque la clásica de shan shondo me cansa me duele la cabeza además cuando la uso entonces bueno pues con esta no me ha pasado y me gusta mucho así que no descarto repetir con ella pero ahora mismo tengo muchísimas colonias y perfumes por gastar señal hacia aquí porque tengo la balda entera y entonces bueno pues hasta que no los gasté así no lo seguir reponiendo pero esa en particular me ha gustado muchísimo bueno vamos a seguir con cuidado facial chicas que estaba reorganizando un poquito los productos os enseño el low ph good morning hair cleanser de la marca nunca me acuerdo creo que es cos rx ahí ya estáis viendo vosotros mejor que yo yo lo compro en mi cosmetics os digo que un café con alma me parece que es alma 20 tiene un 20% de descuento yo en su día lo compré a precio normal pero bueno es un producto que me ha gustado mucho es un gel que es al agua y que se activa y se aclara con agua es decir tú te lo extiendes con la piel seca te echas un poquito de agua empieza a burbujear y sigues masajeando deja una sensación de limpieza en el rostro muy agradable huele a hierbas a hierbas hierbas pero a mí me gustan ese tipo de dolores ya lo sabéis las que lleváis aquí conmigo tiempo ya lo sabéis y me encanta para por las mañanas porque no me reseca nada la piel y si noto el rostro totalmente limpio así que bueno ahora mismo estoy gastando otros que tenía pero este sí que volverá así que volverá porque me ha parecido un producto muy muy bueno vale y sobre todo muy respetuoso con la piel así que bueno si estáis buscando algo así purificante con plantas y demás pues yo creo que os puede gustar para por la noche a mí se me queda corto es decir si voy maquillada si no voy maquillada no pero yo me he acostumbrado ya a las foam tipo esta que os hablaba antes de sensei son foams son como textura crema que se hacen espuma había acostumbrado a eso me limpian súper bien el rostro entonces me cuesta trabajo utilizar un gel acuoso como éste por las noches a mí como que me daba la sensación de que necesitaba más vale pero para por las mañanas me ha encantado un producto que se va de mi tocador es la leaf planto sensitive esta de bioderm os voy a poner aquí el nombre completo porque como podéis ver se ha borrado el nombre por completo y además llevas tinta de esta por toda la cara cada vez que te las echas bueno pues lo que os quería decir tiene 50 mililitros ya veis que quedan ahí para los 4 o 5 usos no queda para mucho más y la retiro porque cada vez que intento usarla me saca granitos no tiene el tiempo suficiente para sacarme granitos ya sabéis que yo soy bastante bastante piqui para eso que le pongo la fecha caucida y demás no sé por qué lo hace pero bueno pues se va a ir porque algo pues no funciona bien con mi piel y bueno para lo poquito que le queda pues se va a ir que quería comentaros esta crema que a mí me ayudó mucho cuando tenía piel muy muy resaca muy deshidratada muy alterada me ayudó muchísimo la utilizaba por las noches y me ayudó mucho 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 a calmar la piel y a recuperarla así que sí que la recomiendo en este caso si ese es tu caso si estás buscando una crema que te ayude tengo un mosquito aquí me está poniendo negra si estás buscando una crema que te ayude un poquito a recuperar la piel a darle vitalidad a tu piel y hidratación pues ésta así que te la recomiendo sobre todo si tienes la piel seca o muy muy sensible creo que te va a encantar en mi caso lo utilice la de gasté en un periodo de tiempo pues que tenía la piel muy alterada y me funcionó súper bien pero no volverá ahora mismo al tocador porque ya os digo me saca granitos a día de hoy entonces pues nada un jabón que haya terminado que es para limpiar las brochas este es el freedom pro estudio ahí lo tenéis creo que lo estáis viendo ahí bien es un jabón que se puso muy de moda porque era muy cómodo en pastilla no venía aquí en la misma caja y tal entonces tú girabas y bueno pues ibas limpiar tus brochas y demás qué pasa que me gustó muchísimo al principio pero cuando íbamos ya por media pastilla o así pues chicas me dejaba las brochas grasas entonces no repetiré con él me gustó mucho hasta este momento pero después es que yo le paso una brocha de base al jabón y se me queda como pringosa y es un pringoso que no consigo quitarle salvo lavándola de nuevo con mi jabón lagarto con lo cual el jabón lagarto me cuesta tres euros dos pastillas así que lo siento pero este no volverá sin lugar a dudas no volverá lo tengo clarísimo una esponja que se va es la ponja con jack y se va no porque esté mal es una esponja o sea no porque no esté mal me voy a explicar ahora mismo esta esponja con jack me la me vino en el pedido que hice de mil cosmetics de esto y los cuantos productos más y bueno regalaban es la promoción que había esas semanas que te regalaban la esponja con jack de cebolla yo soy alérgica a la cebolla cruda pero bueno no pensé que esto me fuera a afectar qué ha pasado que bueno pues me lavaba la piel con ella y al día siguiente tenía como una pequeña irritación bueno no le di más importancia de hecho la esponja era el doble o sea era el doble de lo que veis aquí la he gastado la mitad pero bueno luego le empezaron a salir como unas manchitas por ahí creo que podéis apreciarlas ahí que bueno chicas pues nada no no me inspiran confianza así que madre mía salió disparada así que se va bueno que mi cámara se ha apagado porque le ha dado la gana yo creo que ha visto que tira la esponja y ha dicho muy que me ataca bueno ya fuera de bromas se va porque no me no me estaba funcionando bien he probado otras conyas y me va genial así que imagino que será porque es de cebolla y yo tengo cierta reacción alérgica a la cebolla entonces creo que a mi piel no le sentaba nada bien un producto que ya ha terminado este ley de martina headbar en el formato fluido es el contorno de aguacate de martina headbar en formato fluida yo lo compro en maquillalia y me parece un producto buenísimo chicas lo recomiendo 100% además me encanta que trae la fecha de consumo preferente es decir la de la que es ideal que lo termines no te están animales y demás así que bueno me parece un contorno muy muy bueno si tienes la ojera seca o deshidratada y te gusta pues no sé por ejemplo yo soy me aplico todo el tratamiento me he visto y me pongo mi maquillaje porque ya maquillada y todo desayuno me voy no entonces bueno pues me gusta mucho para antes del maquillaje para cuando notaba la piel un poquito seca a lo largo del día pues me lo ponía y rehidrataba así que bueno sí que repetiré con él lo que pasa que ahora mismo no porque tengo otros productos como os he comentado y bueno pero me parece buenísimo si es un producto que yo recomiendo tanto este como el de tarrito que es más denso lo que pasa que el otro pues no lo recomiendo para cualquier ojera porque tarda bastante más en absorberse entonces bueno pues eso ya depende de tus gustos y de tu tiempo de tu disponibilidad para la hora de maquillarte y demás un producto que aparece por aquí es bueno esto lo voy a enseñar es para los herpes labiales es el mejor producto que yo he probado para los herpes labiales viene con su bote su espatulita y bueno pues es un film mujer tal como pone aquí lo bueno que tiene es que tú te lo pones y aparte de tratar el herpes genera una película con lo cual te puedes maquillar te puedes echar cacao encima que no es nada incómodo así que si tenéis herpes labiales y demás si queréis probar algo así que os sirva un poco para todo para tratar y el mosquito me lo quiero cargar y no voy a poder esperar pero que le he dado creo que le he dado sí creo que sí bien es que además mi hijo es alérgico pero alérgico alérgico se pone malísimo bueno después de quitar os recomiendo este producto si os gusta maquillaros y sufrir muchos herpes labiales este funciona genial ahora seguimos con esta protección solear que ya sabéis que me encanta es la active y unific de isdim me parece un productazo eso sí no la recomiendo para nadie que no tengan manchas ni tendencia a ellas lleva productos experimentantes entonces bueno puedes utilizarla solo si si de verdad lo necesitáis si no hay otras en el mercado que no tienen experimentantes y funciona igual de bien incluso de las marcas isdim dice que aclara y unifica el tono de la piel totalmente de acuerdo totalmente cierto esto es una maravilla a mí me ha funcionado genial ya sabéis que tengo esta la que es con color esta se me ha terminado y por el momento no la voy a reponer por el momento porque tengo otras esperándome para usarse entonces bueno pues como aún me queda de la de color creo que voy a ir agotando esta porque es que tengo que gastar lo que tengo chicas pero me parece un productazo de 10 esta volverá seguro sí o sí esta vuelve seguro un producto que se me ha terminado que llevaba mi neceser de viaje es esta crema de manos la idea soft cream que en realidad es una crema recuperadora para lo que tú necesites yo la utilizaba para las manos me iba genial y también es verdad que cuando he tenido alguna resequedad por ejemplo los codos o algún brote de psoriasis también la he usado entonces para mí era muy cómoda porque la llevaba en la bolsa de aseo de viaje y bueno pues la tenía un poco para todo así que bueno pues sí que la recomiendo sí que la he comprado de nuevo y sé que la volveré a comprar además me parece que tiene un formato muy cómodo y bueno pues no sé si a lo mejor te vas 15 días de viaje y tal pues está genial bueno chicas he intentado no cambiar mucho el encuadre el enfoque y la luz pero no sé si se verá afectada he tenido que cambiar la batería de la cámara porque ha empezado esto a pitar y digo voy a tener que quedar a media de todas las explicaciones pues mejor la cambio ya y seguimos entonces bueno se estaba hablando con cosas no habéis visto pero ya lo explico yo de esta manteca de the body shop que es la de oliva vale es una manteca que viene informamos que está vacía pero ahí podéis ver un poco viene en formato manteca manteca el olor no me gusta pues así soy honesta también el olor de esto no me gusta no me gusta la verdad pero bueno es una manteca que tú te ponías con la tenías que calentar con las manos y demás a mí esto no me hidrata yo no sé lo que llevará esto de componentes porque no me quería poner a mirarlo porque son carísimas valen pero lo vamos a mirar ahora porque sí porque me ha picado amor propio bueno valen 20 euros cada manteca de éstas les vale una pasta vale vale cara para para funcionarme como me ha funcionado no se esperaba mucho más y dónde está el inci señores a que no tienen si que bien no a que si lo tiene aquí bueno pues el inci pues si alguna os interesa está aquí ahí lo tenéis en el lateral no sé si vais a ver algo no pero bueno no está nada mal no está nada mal me lo esperaba peor bueno pues a mí esto no ha funcionado sí que es verdad que la de mango me funciona mejor y tengo ahí la de manteca de carité que no sé qué tal mira pero a mí esto no me funcionaba es decir me lo ponía y al día siguiente me notaba la piel un poquito tirante pero yo soy de ducharme por la noche vale yo ahora mismo son las 11 de la noche terminó de grabar y me voy a meter en la ducha entonces yo me ducho y me pongo la crema y y esto a pesar de ser una manteca me notaba la piel como a media tarde media tarde no más bien a mediodía vale sobre las dos de la tarde del día siguiente me anotaba ya tirante no sé no me esperaba más sobre todo por el precio que tiene porque yo para gastarme lo que vale está pues me compro la de rituales que me va genial y me funciona súper bien entonces no digo que sea mala digo que no me ha funcionado todo lo bien que yo esperaba quizás es que yo esperaba mucho pero claro es que con el precio que tiene pues pues sí que lo esperaba la verdad pero bueno en realidad no voy a repetir otra vez por lo menos con esta de oliva no ya iremos probando las demás y veremos a ver la de mango si me ha gustado pero esa de oliva no no me ha funcionado la verdad ya van a terminar con cuidado facial y demás pasamos a estos dos productos los dos últimos de cuidado facial ya después el maquillaje que es el ideal soleil bichy de protección solar 50 a ver qué pasa aquí que la luz me está desenfocando todo ahora creo que si lo estáis viendo vale pues este protección solar me encanta porque deja un aspecto mate en el rostro pero un mate aterciopelado no es un mate de estos súper reseco no para nada es un mate aterciopelado el único problema que tengo con esta crema es que me saca pelotillas me ponga la cantidad que me ponga desde el primer día o sea yo creo que es que esta crema sinceramente pienso que estaba mal desde el primer día que la compré es que no es que no entiendo no entiendo porque yo había probado otras cremas de bichy innovación eso pero estas que me deja unas pelotillas por aquí por el color cabello dupe demás así que está por la mitad pero es que se tiene que ir porque no la puedo usar es que dije para la playa me la llevé un día al campo y todo el mundo hoy tienes algo en el pelo madre mía esto no puso así que nada no sé creo que no está bien desde el primer momento pero en sí sí que me gusta la textura que dejaba en el rostro y sí que me gustaba el aspecto y me parecía muy cómoda el único problema es eso que no es poco así que no sé chicas yo es que creo que no estaba en buen estado pero es que después no huele rara ni nada no sé creo que no estaba en buen estado esta en concreto no sé le daré otra oportunidad más adelante puede ser no lo estoy seguro pero puede ser que sí la mascarilla de caléndula de kill se va se va porque no me gusta nada y no me funciona nada bien es una mascarilla que no me calma la piel me la irrita bastante no sé no lo único que noto cuando me la pongo es frescor infinito es lo único que noto nada más entonces bueno si volver a repetir con ella pues no por supuesto que no no volver a repetir con ella y no es una mascarilla que yo recomiendo a mí no me parece una mascarilla especialmente buena en ese sentido se gran reformulado ahora no sé cómo está la nueva fórmula no lo sé igual la nueva fórmula está mejor pero es tan concreto que es la clásica no me gusta nada no repetiré con ella no de hecho le queda en un uso un uso que se lo voy a dar una amiga por eso retiros lo enseño ya pues se los regalo ya ella pues que la disfrute porque está deseando probarla y yo no lo voy a usar el último producto también era la fermation es en de benton esta es una muestra cita me gustó bastante la impresión fue muy buena y me dejó la piel jugosa y repulpante así que bueno es un producto que viene a ir a mi wishlist para cuando se me acaben algunos y comprarlo y probarlo y así que si vamos a pasar a maquillaje vamos a empezar por estos dos esmaltes de uñas que son el paso 2 y el paso 4 de gel black de la maquinita de desmaltado semi permanente me gusta muchísimo esto se me han terminado los he repuesto por supuesto ya sabéis que es la máquina que uso y me encanta me parece comodísima y todo 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 buenísimo así que no tengo más que añadir sobre eso la base de maquillaje hello happy de benefit me parece una porquería no este envase hay que hay que pagarlo vale o sea este envase me parece que vale cuanto me costó 10 euros o 9 euros porque estaba en oferta o algo así 9 10 euros trae 6 mililitros el tono que yo compré es el 1 y pues sí monísima todo lo que tú quieras pero a mí no me gusta como me deja la piel me demarca el poro es me nota un montón mis zonas resecas no me queda bonita no sé no me ha gustado la verdad es que no me ha funcionado nada bien y para colmo me gasto 10 euros en esta muestra y al tercer uso mirad cómo están chicas no sale nada vale yo aprieta y con todas mis fuerzas y no sale está seca chicas y todo el bote por fuera lleno de grasa misteriosamente 10 euros para esto no la recomiendo por supuesto que no para nada vamos ahora seguimos con dos productos de benefit que son para las cejas el 3d bones tons o como se llame este es el a ver si consigo el fijador de cejas así que aclara un pelín el tono del del pelito me encanta este producto es y que me gusta muchísimo así que repetiré con él yo lo tengo en el tono 4 chicas que me manchado en el tono 4 y me gusta muchísimo pero nada chicas del ruido lo siento pero bueno que me gusta muchísimo el tono me funciona súper bien me fija bien la ceja no es una fijación extrema pero me fija bastante bien la ceja y me gusta mucho sobre todo porque al tener el cepillito a ver si lo enseño bien como lo tiene y creo que lo vais a ver que tiene como unos dientes ahí alante lo veis pues es como que consigues llegar a todos no entonces yo aquí adelante pues te das así que ya no queda producto no pero te das un poquito así y queda preciosa la ceja así que este sí es un producto que volverá ahora mismo no porque tengo el de mac el beguil de mac pero este volverá porque me ha gustado muchísimo un producto que que también he terminado es el give me brow en el tono 04 y este es bueno es el famosísimo que vibrar de benefit está seco absoluta aquí un montón bueno es igual ahí lo tenéis es un bupillo súper pequeñito muy bien tiene fibras tiene está bien sin más chicas qué me pasa a mí con este producto que está bien sin más entonces vale 28 euros este botecito este es el tamaño normal de venta vale yo lo compré el tamaño normal de venta suelto 28 euros entonces no repetiré con él por este motivo de hecho tengo otros dos que voy a gastar porque los compré en packs porque el lápiz de cejas me chifla no es bueno pues para comprar el pack por por 35 euros que venía este y a lo mejor otro producto más entonces sí que los voy a gastar pero este producto no sé para mí los hay mejores también el de mac y el gimme bravo el broset de mac o si no pues en la anastasia de elegir bueno es que las fija infinitamente mejor que me gustaba de este que las rellenaba y las les daba color pero claro es que después de haber probado el de mil y valer 10 euros menos es que no que no va a volver vamos ya digo os lo veréis en terminados porque voy a gastar los que tengo pero vamos que no no es un producto que yo recomiendo ahí va cómpratelo no no creo que los hay más económicos y más buenos en el mercado sinceramente para una ceja eso sí que lo digo para una ceja bien pobladita bien de llenita con eso tienes suficiente y le vas a sacar muchísimo rendimiento pero si tienes una ceja como yo poco poblada en se te queda corto vale un producto que también se va es el pobre fine de l'oreal este es de la línea infalible nuevas que sacaron sacaron el rosa el negro el blanco yo los tuve todos y este no me ha gustado en ningún momento no me ha funcionado para nada no he notado que difumine los poros en ningún momento y bueno pues es el único que se me ha echado a perder chicas no sé por qué está conservado igual que los demás pero este pues se ha echado a perder así que se va a la basura y no lo recomiendo porque no no ha sido un producto que yo haya notado nada con él dos productos que sí que se van a la basura son estos dos productos de sephora os los voy a poner bien de cerca para que lo tengáis en cuenta porque los otros lápices de sephora que yo tengo me encantan pero pero es que no tiene nada que ver con estos vale estos son como dos lápices son súper duros chicas son para los ojos y lo que yo tengo que apretar para que esto pigmente no tiene nombre y en la línea de agua no pigmentan nada y en la parte de fuera del ojo no tienes que estar ahí tallando un rato así que bueno pues se van he dado 20.000 oportunidades y se van porque no porque son muy duros son muy incómodos de usar algo muy parecido me pasa con este lápiz de cejas que bueno pues os lo voy a enseñar para que lo veáis es un producto que sí que me gusta el color si me gusta el formato es algo pillón me parece muy bueno es de make up forever bueno os lo enseño y os sigo hablando de él vale que es el pro school a ver lo voy a pasar así para que lo podáis ver ahí creo que lo estáis viendo bien ahí creo que lo veis bien vale yo lo tenía en el tono 40 es un producto así tipo el de benefit vale lo compré unos descuentos de sephora que hubo unas de bajas y bueno pues me gustaba mucho el tono el tono es grisáceo se me adapta súper bien al tono de mi ceja y dije genial he encontrado un dupe al de benefit o sea un dupe un equivalente algo más económico pero chicas yo para maquillarme las cejas con esto me arranco pelos de las cejas los pelos de mis cejas están muy cotizados así que se va a la basura lo siento pero no yo no me voy a arrancar media ceja para maquillármela porque es que entonces qué gracia tiene que me la pinte ninguna así que se va dos productos que se van de maquillaje más es la beauty blender mía negra me encanta la adoro la amo está sucia porque yo ya cuando las tiro pues no me molesto limpiarlas y ponerlas ahí bonitas no esta ya tenía pues unos ocho meses conmigo me chifla la volveré a comprar segurísimo de hecho tengo una reposición pero es un secreto pero bueno ya la tengo ahí repuesta lo que pasa que quiero usar las que tengo de más y esa pero para mi favorita la beauty blender negra es la mejor esponja de maquillaje que yo he probado que yo he tenido la beauty blender la negra la rosa no chicas la negra es una maravilla de hecho también he tenido la como se llama alguno con el nombre otra pero que es mucho más densa y bueno para mí mi favorita textura en acabado la que deja el mejor acabado es la negra y después también la de real techniques pero vamos que esta volverá seguro seguro y ahora una esponja que bueno está llena de pelusas estará ahí debajo del mueble esperando a grabar el vídeo productos terminados esta esponja es de essence tiene un uso vale solo un uso y ha chupado media base la he lavado esta así que la he lavado esto es duro duro no o sea es que esto es lo oís creo que lo oís no esto es aporrearte la piel para maquillarte chicas la compré porque dije venga va para probar productos de ese gas y de este tipo esto es aporrearte la piel lo oís es horroroso estás ahí y esta guante anda la cara para maquillarte no sé crecer crece un montón vale porque esta está seca ahora mismo crecer crece bastante pero da igual es que te aporreas la cara al doble porque es todavía más grande no puedes no puedes hacer ni así para meterla en el ojo no sé no me ha gustado nada chicas no la recomiendo la recomiendo me río porque me acuerdo del día que yo intenté grabar el vídeo y al final desistí porque era horroroso la de guantazos que yo me estaba dando para nada porque es que encima de todo no deja un acabado bonito en la piel porque si dejar un acabado bonito pues dices bueno pues al menos me deja la piel brillante me deja radiante pero no me deja la piel fea a parches y encima de todo me estoy ahí dando de guantazos o más grande no tiene sentido chicas y ya por último el último productito que me queda que hablaros es la better than sex de tu face en el en waterproof vale esta es la mini talla yo normalmente gasto las mini tallas de tu face no solo comprarme el tamaño grande son máscaras de tu face una máscara que me gusta muchísimo ahí la tenéis el gupillón es exactamente igual y bueno pues es una máscara que me gusta mucho qué pasa que esta última que he gastado que creo que es la tercera o cuarta mini talla que compraba ya de esta lo que he notado chicas es que desde el principio es desde el primer uso tenía caídas tenía caída la ojera la waterproof entonces bueno pues no sé si es que ha modificado la fórmula no lo sé no la volveré a comprar por un tiempo no la voy a volver a comprar es una máscara de pestañas que ya os digo me encanta el acabado creo que es el tercer o cuarto bote que gasto pero no la voy a volver a comprar por ese motivo porque no sé lo que ha pasado desde el primer momento que la abrí esta la abrí este verano y desde el primer momento tenía caída la ojera de hecho a la boda de mis cuñados menos mal que me llevé la monsie que estaba sin abrir y dije bueno por si acaso me la voy a llevar vaya a ser que menos mal porque si no hubiera hecho un cristo así que bueno pues eso no sé lo que le ha pasado a better than sex porque la verdad que de una fórmula que funcionaba bastante bien waterproof waterproof no era pero water resistance y entonces bueno me funcionaba bien qué pasa que teniendo la luz de catriz en versión waterproof pues ya no compraré esta probablemente no la vuelva a comprar aquí os dejo el vídeo en el que la comparo la de catriz con la de con la veteran sex por si os interesa tiene bastante tiempo tendrá por menos dos o tres años pero me parece que se ve muy bien y se aprecia muy bien la diferencia que hay entre una y otra entonces bueno pues lo dejo por aquí por si os interesa pues bueno chicas hasta aquí el vídeo de productos terminados más largos de mi canal espero que os haya gustado el vídeo sobre todo que os hayan sido útiles mis opiniones y mi experiencia con los productos me encantaría conocer cuál es el último producto que has terminado cómo te ha funcionado y cuál es tu tipo de piel para que entre todas podamos enriquecer un poquito más este vídeo ya sabes déjamelo aquí abajo en comentarios no olvides dejarme tu like y suscribirte y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!